En los 80 del siglo pasado hemos tenido un periodo de hiperinflación, que los precios se movían o cambiaban incluso dentro de un mismo día. Si en la mañana había el precio de un determinado producto, pero en la tarde ese precio ya se había incrementado. Algo similar con lo que está pasando, por ejemplo, en países vecinos, como es la Argentina, que tiene un proceso de inflación alta y en la cual los precios van variando día a día. Y eso no está sucediendo en nuestro país. Los precios en general se están manteniendo relativamente estables. Eso no quiere decir que no varíen, que no tengan subidas o bajadas, pero esa variación a nivel internacional nos coloca como una de las inflaciones más bajas de la región. Nosotros vemos desde el gobierno nacional que uno de los principales factores que explica esta inflación controlada dentro de nuestro país viene por el lado de la producción, principalmente de la producción agropecuaria. Vemos que estamos encaminados en poder aumentar la producción agrícola, estamos encaminados en poder mejorar los rendimientos de muchos productos agrícolas. Y entonces eso deriva en que aumente la cantidad de productos, de este tipo de productos en los mercados y de esta manera mantener los precios. Por ejemplo, que así como habían precios que estaban subiendo por temas climatológicos y que también lo hemos señalado en la conferencia de prensa de esta semana, como eran el tomate y la cebolla principalmente durante el mes de marzo, han habido otros productos como la papa y la zanahoria que han bajado sus precios. ¡Gracias!